Espera, te voy a abrazar un poquito para que te relaje. Tranquila, tranquila. Date vuelta. Ayer León vino a declararle su amor a Romina y pasó esto. Porque el impacto emocional es fuerte, lo tenés ahí. Estamos por desaparecer todos, porque yo lo único que quiero es que se conecten, pero de verdad. Decile vos lo que sentís. Estaría bueno que ponemos algo, que podamos ir juntos por la vida y estar en todos los momentos, buenos, malos, y que podamos seguir adelante y comenzar algo bueno, algo copado, algo lindo. Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de vestir. Y ahí está. Buenas tardes, como les va acá. Estamos comenzando un nuevo programa, una nueva historia de amor, porque estamos en vivo. Y acá está Claudio, que obviamente no ven y escucha, y no tiene la menor idea de quién se le viene a declarar. ¿Y sabés quién se le viene a declarar en este programa en vivo con 36 grados? No sé la sensación térmica, ¿no? ¿Qué sensación térmica tenemos? Ponele 48. Vamos a conocer a ella, a Brisa. Hola, Brisa. Hola, Andrea. Bien. Bueno, primero bien, y ahí lo tenés a él. Me estoy muriendo de amor ya. Brisa, te estás muriendo de amor porque... ¿Dónde lo conociste? Contame la historia. Yo soy modelo. Sí. Bueno, él también. Nos conocimos hace seis meses en un desfile en Palermo. Es muy loco la historia porque esa noche yo presentaba mi tienda online. Sí, tenés una tienda online. Sí. Decime tu edad. 18. 18 añitos. Sí. Emprendedora. Sí. Excelente. ¿Cómo se te ocurrió lo de la tienda? Modelás y se te ocurrió lo de la tienda online. Contame por qué. Siempre me gustó la ropa y lo decidimos hacer con mi mamá. Ajá. Y bueno, ¿y lo conociste cómo entonces? Esa noche, bueno, yo presentaba en mi tienda. Anteriormente habían hecho un grupo de WhatsApp y habían mandado todos los modelos fotos. Y no lo elegí. ¿No lo elegiste a él? No, no lo elegí. Y ese día llegué, le pido a mi mamá que me haga un boomerang para Instagram. Sí. Mi mamá no sabía. ¿No sabía hacer el boomerang? Y él estaba al lado de mi mamá. Y me dice, ¿querés que te lo haga? Sí, le dije. Y ahí pegamos muy buena onda. Y nos hicimos muy amigos. Ajá. Y ahí te empezó a gustar. No. No, tampoco. ¿Y en qué momento? No me pasó nada, nada. No estaba abierta al amor. Y después de muchos desfiles, un día llegó todo espléndido con su luz y me enamoré. ¿Qué luz tiene? Vos decís, es espléndido. ¿Qué tipo de luz tiene? Tiene una personalidad divina. Es hermoso por fuera y por dentro. Él es muy grande para vos. ¿Qué edad tiene él? 30. 30 años. Vos tenés 18. Es bastante grande. Es la diferencia, sí. En general, ¿te han gustado chicos más grandes que vos? No. Yo me enamoré de Clau, sería. ¿No te importó la edad, sino? Clau. La relación, la química que tenés con él. ¿Y él con vos? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás que va a pasar hoy? Y me da miedo porque... Me da miedo perder la amistad que tenemos porque es hermosa. ¿Es muy intensa la amistad? ¿Es muy íntima? No, muy amigos, pero de los buenos. Se cuentan todo. ¿Él te cuenta su vida amorosa, por ejemplo? No, no, no. Solamente como más laboral. ¿Más compañeros? Sí, compañeros. Sí, nunca me tiró un centro tampoco. Me da miedo porque no sé si saldría conmigo porque soy más chica. Vos modelaste. ¿Qué más hiciste? Soy reina del chocolate. ¿Cómo es eso de reina del chocolate? Contame. Mi fiesta se realiza en Barranca Santa Fe. Y me postulé y salí electa. ¿Qué sentiste en ese momento? Es lo más lindo que puede experimentar una mujer. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que solamente nos ponemos un vestido y salimos a saludar y no es así. Somos embajadora de cultura. A mí me abrió muchísimas puertas el tema de los reinados. Yo ayudo en comedores, voy a copas de leche. Qué importante, qué tarea importante. Es muy importante. ¿A qué comedores? ¿En dónde ayudás? Contame. Yo era de Rafael a Santa Fe. Ajá. Me mudé hace muy poco acá. A Buenos Aires. Sí, venía por trabajo y me vine. Y la tarea en los comedores, contame un poquito de esa experiencia. ¿Qué sentiste? Es lo más lindo que puede haber. El cariño de los nenes, yo llevé para el Día del Niño, vestimos a todos los nenes con mi corona, mi cetro y la capa y esos ojitos llenos de luz. No, no tiene comparación. Es hermoso. Se siente uno muy bien cuando da. Sí. ¿Viste? Se siente muy bien. Digo, para transmitir a la gente o a las chicas que de golpe tengan dudas o ganas de hacerlo, que lo hagan. Sí, no duden, no duden y ahí está. Ahí está, mirá. Sí. Claro que. Pintamos las uñas, jugamos al fútbol, comimos. Claro. La pasaron re lindo ese día. Muy hermoso. Muy hermoso. Sí. Así que la reina del chocolate. ¿Y más? ¿Qué más hiciste? Patino. ¿Patinas también? Sí, desde los cuatro años. Es mi pasión. ¿Cómo nace el patinaje? Yo me mudé a los tres años de Buenos Aires, yo nací acá. Ajá. Y mis papás se separaron. Uy, es un tema re fuerte para mí. Y mi mamá se fue a San Justo porque vivía mi abuela. Y nos bajamos del colectivo y estaba el club ahí, yo vi patinar y dije, esto es lo que quiero hacer. Y así fue. ¿Y recordás? Porque eras muy chiquita, me dijiste cuatro años. Sí. Y así fue. Sí. ¿Sos muy pegada a tu mamá? Y es todo lo que tengo. Sí. ¿Qué es para vos tu mamá? Perdón. Mi mamá es todo. ¿Es tu amiga también? Sí. ¿Te pone los límites? Obvio, como toda madre. Pero es lo más, es una guerrera. Disculpa. Me imagino que le habrás hablado que ibas a venir acá y le habrás hablado de lo que te pasaba y que hace mucho que te está pasando, ¿no? Sí, me apoya en todo. Es incondicional. Y me dijo que si, más que si se trata de amor, que le dé para adelante. ¿Y con tu papá qué pasó? ¿Lo dejaste de ver? Sí. ¿Por la distancia? No importa, no expliques lo que no tengas. Mi papá tiene un problema de alcohol y se pierde pobre. Y creo que lo vi a los ocho años por última vez y después nada. Y hace dos o tres meses lo volví a encontrar y fue lo mejor del mundo. Porque es el mejor papá, es un re papá. Pero tiene el problema y lo acepté. Me costó mucho porque siempre, todos los cumpleaños, todo esperaba el mensaje y nunca. Nunca llegaba. Y ahora que lo estás mirando a él, ¿no? Me imagino porque en vez de mirarme a mí, estás mirando para atrás todo el tiempo. ¿Y él? ¿Qué te pasa con él? Vos decís, bueno, amor es divino, pero ¿qué más te pasa con él? ¿O qué fantasías que te puede llegar a pasar con él? Sería la pregunta. Viste que uno idealiza. Yo quiero todo con él. Quiero mi familia con él. Sí. ¿Querés tu familia? Sí. ¿Cómo te la imaginas esa familia? Ahí está tu papi. Sí. Cuando te reencontraste con él. Sí. Quiero dos hijos. Amo a la familia. Y no quiero que le falte nada. Y él es súper buena persona y es un amor. Así que... Vos sos un amor. Sos una chica, este... Me encanta como sos, ¿sabes? Porque primero sos emprendedora, hiciste modelaje, patinaje, la reina del chocolate. O sea, se nota que sos una mina que lo que se propone lo va a lograr, aunque le cueste. Gracias. ¿No? Y eso es muy lindo ver en una mujer. Si bien tenés 18 años, se ve el tipo de mujer que sos, que vas para adelante. Y eso es muy positivo. Gracias a mamá también. Seguramente hay el apoyo también que has tenido, ¿no? Muy bien. Paola. A ver, hola. Hola. Me parece una tierna, me parece una damisela ilusionada y me parece fantástico que esté ilusionada la edad que tiene. Ojalá este caballero responda a tus expectativas y sea todo lo que vos estás buscando. Por ahora no se sabe porque es muy probable que él sienta mucho respeto por vos, por esta cuestión de la diferencia de edad. Así que quizás no es para tomarlo a mal si él no te elige, sino todo lo contrario, porque seguramente lo hace desde el cuidado del respeto. Pero seguramente va a ser una gran sorpresa que vos estés enamorada de él y quien te dice que las cosas funcionan como a vos te gustaría. Y Gabriel, más allá de lo que ahora vas a hablar con ella, todo lo que vos quieras decir, lo que hayas escuchado, pero me gustaría que me hables un poquito aparte del tema del alcoholismo. Lo que está... A ver, son varias cosas. Primero, vos dijiste hace un rato yo soy más chica que él y de alguna manera culpándote por la diferencia de edad. Podrías también haber dicho él es más grande que yo, ¿no es cierto? Porque digamos, no es un defecto ser chico, simplemente es una circunstancia. Vos tenés una edad y él tiene otra. No lo vivas como un defecto, ¿no es cierto?, por el cual disculparte. Simplemente se encontraron en la vida o te enamoraste o sentís que estás enamorada de él en un momento donde la diferencia de edad puede complicar un poco la decisión de él. Me da la sensación de que ya andás a 200 kilómetros por hora en la vida, ¿no es cierto? Tienes 18 años y me parece que hubiera vivido los 30 años de él, ¿no es cierto? Ya emprendimiento, que esto, que el otro, ¿no es cierto? Tranquila, tranquila. La vida se disfruta por ver el paisaje, no por llegar rápido a ningún lado. ¿Entiendes? Entonces, tranquila. A veces tiene que ver con una forma de ser también, ¿no? Tiene que ver, posiblemente. Como de ser un terremoto, de no parar, de ir para adelante. Y probablemente, tal vez por la historia de vida, por la ausencia, por la enfermedad del padre, ¿no es cierto?, ella debe haber aprendido a sobrecompensar, es decir, a entender que si no lo logro yo, si yo no hago las cosas, no ocurren. Vos hace un rato le dijiste, vas a lograr todo lo que te propongas. Perdón, Andrea, no es cierto, no va a lograr todo lo que se proponga. Pero sí es cierto que vas a lograr muchas de las cosas que te propongas por proponértelas. Si no te las propusieras, no sabrías cuáles irías a lograr. Con respecto a la enfermedad de tu papá, el alcoholismo es una enfermedad insidiosa, es una enfermedad que lo que cursa generalmente, generalmente, en la mayoría de los casos, el alcohólico cursa con dos características. Se aísla y miente. Son características típicas de los alcohólicos. El problema de la familiar del alcohólico es que deja de ser protagonista de su propia vida y pasa a ser espectador de la vida del alcohólico. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque vive ocupado y preocupado por el otro. ¿Se enferma la familia? Se enferma la familia, sí, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque deja de, empieza a ocuparse del otro. Ahora, que ella pueda haber entendido que lo que al papá es algo que le pasa y que no lo hace de malo, ¿no es cierto? Sino que es algo que le ocurre. Él no es culpable de su alcoholismo. Sí es responsable de recuperarse. Si vos ahora te juntaste hace tres meses con tu papá, tal vez, y puede pasar, que tal vez tu padre sienta culpa por no haber estado durante ocho años contigo. Cuando vos presientas eso, decirle a tu papá, no te culpes por los ocho años, preocupate por los ocho que quedan para que puedas estar, pero que puedas estar bien. Y para eso tenés que tratarte, papá. Porque yo necesito un papá sano. ¿Se entiende? Entonces, si decís que me amás y yo creo que me amás, quiero ver que te recuperes. Y para recuperarte no tenés que decir quiero hacerlo. Tenés que ir y hacerlo. Es como tener apendicitis. Tenés que cura de apendicitis por quererlo. Tienes que ir al quirófano y operarse. Bueno, el alcoholismo es una enfermedad que debe ser tratada. Muy bien. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy interesante lo que decís, no solo para ella, sino para toda la gente que esté en esta situación, que es más común de lo que uno cree, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta a vos. ¿Podrías enamorarte de un compañero de trabajo? ¿Me vas a contestar por sí o por no? Sí. Sí. ¿Por qué? Es difícil la pregunta porque nunca busqué enamorarme de un modelo. Tampoco me llaman la atención esos cuerpos así, grandes, altos. Así que no sé por qué me enamoré de Clau. No sabes por qué. Esta pregunta se la hicimos a él también. ¿Qué pensás que contestó? Y no sé. Tirá, un sí o un no. Júgate por alguno que más o menos lo conoces. Y de... O por ahí decime tu deseo, no sé. Yo deseo que sí. Por eso. Pero... Vamos con tu deseo entonces. Vamos a ver qué contestó él. Que sí, se cumplió el deseo. Vamos todavía. Sí que sí. Sí que sí. Vamos a tomar un poquito de agua. ¿Estás bien? ¿La estás pasando bien? Fue fuerte todo lo que contaste. Lo considero. Claro que sí. Y bueno, ahora en un ratito te la vas a jugar el todo por el todo. Pero lamentablemente, a pesar de que hablas muy lindo y sos muy dulce, a partir de ahora no hablas más. ¿Ok? Vení, acompáñame. Vení acá. Ahí estás conmigo. Vamos a darle el tiempito para que él se pueda ubicar y se pueda abrir esa puerta llena de corazones y llena de amor. Te deseo toda la suerte del mundo. Amables. Acordate que cuando vengas tampoco vas a hablar. Yo te voy a hacer preguntas, pero todo es con la cara, gestos. Muy bien. Anda. Suerte. La va modelando, ¿ves? Y un aplauso fuerte para el caballero. ¿Cómo andas? Hola. ¿Qué contás? ¿Qué tal? Yo estoy un personaje, vos, ¿eh? Sí. Bueno, gracias. ¿Cómo andas? Gracias, depende de cómo te lo digan, ¿no? Vení. Vamos a tomarlo bien. Hola. ¿Puedes saludar a los especialistas? Sentate ahí. Permiso, ¿eh? Sí, sentate. Y antes que se acomode y me cuente, ¿es Lucía? ¿Qué me podés contar de él? Bueno, él es libriano, ¿no? Llegó y ya saludó al panel. Tiene ese lugar muy estético, muy amoroso, muy agradable, muy sociable. Pero también tiene la luna en Sagitario en conjunción a Saturno. Emocionalmente, él siempre trata de encontrarle un sentido a las cosas para seguir adelante, pero es muy autosuficiente y solitario en algunas situaciones que tengan que ver con el amor, con lo emocional. Entonces, yo creo que lo que le aconsejo el día de hoy es que pueda abrirse y que no esté tan durito y que perciba, sienta, porque él tiene ascendente en Pisces y el destino le va a pedir constantemente que se abra lo emocional, al amor, a la confianza hacia el otro, a la empatía con el otro. Así que yo creo que el consejo para el día de hoy es abrite al amor, que estamos en una buena situación para él. Y contame un poquito, ¿quién sos vos para que la gente te conozca? Bueno, yo trabajo, bueno, soy Claudio Varela. Primero y principal. Trabajo en una línea de colectivos y soy también modelo, algunas cosas como modelo. No, no, ya colectivero y modelo ya, ¿no? Y hay otro dato más que me tenés que contar que también me llamó a mí mucho la atención. ¿Cuál? Cuando vi tu historia. Ahí tenemos, estás en el colectivo. Sí, trabajando. ¿Cómo es hoy por hoy manejar un colectivo? Bueno, la verdad que es un trabajo bastante estresante, más que nada por la cantidad de tránsito que hay. ¿Horas? ¿Cuántas horas estás? Ah, ocho, ocho horas. Ocho horas. Sí, mucha gente. Y bueno, ahí conozco mucha gente del colectivo. Y bueno, después lo que es el modelaje también. ¿Cómo llegaste al modelaje? Tengo un amigo, es una historia larga. Tengo un amigo que, Matías Pacheco, que es fotógrafo, y una vuelta él estaba haciendo una sesión de fotos para un centro de estética en La Plata. Le faltó un modelo, yo hasta ahí nunca había hecho nada, y me dice, Clau, ¿te animás a hacer una foto? Yo no quería saber nada. Y me dice, veníte acá, me dice, me faltó un modelo, sí o sí, te preciso a vos. Bueno, que sí, que no, fui, me convenció y fui. Me mostró ahí unas fotos de unas revistas y me hicimos la producción, quedó buenísima. Me dice, ¿por qué no te probás, dice, en alguna agencia, algo de eso? Dice, mandás un mail. Ahí está tu amigo, ¿no? Y probás suerte, claro. Con su novia. Con la novia, sí, Sofi. Y entonces, bueno, hicimos la sesión, quedó buenísima. Nunca se te había ocurrido, hasta que no llegó esta situación, nunca te había pasado por tu cabeza, porque venías como con otra cosa vos. Claro, yo siempre chofer y hace, va a ser 10 años ya que estoy en la línea. Ajá. Y bueno, arrancar con esto fue algo como muy loco. Y después mandé el mail a una agencia acá en Puerto Madero, a la semana me llamaron. Y ahí empecé a hacer un curso y arranqué a hacer desfiles, producciones de fotos. ¿Te costó empezar a posar o fue algo que tenías natural? Ah, no, al principio me costó, me costó bastante. Porque nunca había hecho nada más que la selfie con el celu. Claro. Nunca había hecho nada. Claro. Pero después me fui liberando un poco y es un ambiente lindo, la gente muy buena onda. ¿Estuviste en el ejército? Estuve, sí, a los 18 entré al ejército, hasta los 21. Y a los 21 entré a la línea. O sea, ejército, ¿estuviste en el ejército? ¿Podríamos decir que sos soldado? Ex militar. Ex militar, bueno, soldado, colectivo y modelo sería más o menos tu historia. Y ahí estamos comprobando. De todo un poco, claro. Ahí fue la foto para... Ahí testimoniamos con todo. La foto para la ficha. Muy bien. ¿Tenés idea de quién te llamó acá para decirte que sientes algo muy fuerte por vos? Sos un hombre atractivo. Me imagino que tenés a más de una mujer muerta por vos. La verdad que desde el lunes... ¿Tenés idea de quién puede ser? No tengo idea. Se me está prendiendo fuego el marote. ¿Muchas amigas tenés? Conozco mucha gente del colectivo y mucha gente en el ambiente del que es el modelaje. Así que estoy re perdido. No tengo idea de nada. Bueno, ¿querés que de alguna forma te vaya mostrando... Sí, me encantaría. La verdad es que tengo una intriga. ¿Quién es ella? Vamos a ir con los avances, con las promos de quién es ella. A ver. Bueno, ese podría ser entonces una parte de ella. Sí, no tengo idea. Está ahí. ¿No tenés idea de quién es ese ombligo con ese piercing? Un piercing, no. No. Porque este es muy característico. No sé si conocés muchas mujeres. Y pasa que ahora es muy común el tema de los pierces, los tatuajes. Que muestran la pancita y que se ve. Claro. Bueno. Ella te va a decir algo. Mirá. Epa. ¿Qué siente amor? ¿Ves los corazones? Sí. Ahí está. Ahí está. Una lengua. Demostró la lengua. Si de una... Son los avances de cómo ella... Claro, porque encima no se debe... No te voy a preguntar si conocés esa lengua porque no sería correcto. ¿Conocés esa lengua? No, no. A ver. Y ahora, ¿dónde está ella? ¿Qué es eso? Mirá qué fácil de verla, ¿eh? Da la sensación que son todos... Fijate si conocés a alguien de ahí. No, mucha gente. Mucha gente. Wallis. No, la verdad que no. Buscando a la Wallis. No se me ocurre nada. Están difíciles las pistas. ¿Están muy difíciles las pistas para vos? Hasta ahora no. No tengo indicios. ¿No la ves seguro? No. No. Yo te voy a decir quién es. A ver. Se ve claramente. Yo no sé cómo es que no la ves. Ella es... Puede ser, me parece conocido ese gorrito. Bueno, pero fuera de broma, ¿cómo sos con las mujeres? ¿Te gusta que te encaren o encarar? Yo soy bastante tímido muchas veces, así que si me ayudan mucho mejor, pero no soy mucho de... Como que te vayan preparando el terreno, que te tiren onda. Tengo que estar muy seguro como para... ¿Te tienen que decir algo? Sí, tengo que estar muy seguro como para ir a... y digamos, hablarle así de una... ¿Te enamoraste muchas veces en tu vida? Tuve dos amores que... si se le puede decir amores, pero bueno, tuve dos parejas, dos relaciones. Una cuando estaba en el ejército, que de un año estuvimos, y después conocí una chica cuando recién entré a la línea y estuvimos seis años en pareja. Ajá, y bueno, un montón. ¿Cómo fue esa experiencia? Y seis años fue bastante, sí. Y bueno, estuvimos juntados, ya habíamos... Vivieron concubinos, digamos. Sí, sí, estuvimos juntados y ya yo había hecho mi casa, ya habíamos progresado mucho, pero tenía un carácter bastante fuerte, así que bueno, en los mejores términos decidimos terminar la relación. ¿Qué querés decir carácter fuerte? ¿Te mandaba? ¿Era mandona? Es policía ella, hoy en día. ¡Apa! Y claro, tenía su carácter. Policía y ex militar, mamita. Sí, y muy celosa. Yo hasta ahí igual nunca había hecho trabajos de modelo, nada, solamente el colectivo. Pero como a ella la conocí en el micro, es como que le daba desconfianza, miedo de que pueda conocer a otra persona también. Bueno, ahora nos olvidamos del pasado, porque lo importante es que estás acá. Vení, vos sabés que viene la parte de la venda, ¿no? ¿Cómo te ves con esto de no ver nada y estar sintiendo? Voy a sufrir bastante. Que hay una mujer, vos que sos tímido. Sí. A ver, vamos a ponerte así. ¿Cómo estás, Samantha? Bien. ¿Te parece que lo vendemos o directamente...? No, si puede ser así, mejor. ¿O directamente le mostramos? Sí, dentro de un rato, sí. Lo vendamos. Sí, ¿no? Ahora no. Lo vendamos, pero... ¿Querés que le mostremos a ella? Me parece que sí. ¿Sí? ¿Te parece que abramos esa puerta y que salga de una y que pase lo que tenga que hacer? Así sufro menos. ¿Así sufre menos, como él dice? Sí, sí, sí. ¿Sí, no? ¿Lo hacemos? Sí. Ponemos en el centro. Pero ponelo ahí para que te mire a vos. Así vamos preparando todo. ¿Acá? Ahí está. ¿Acá? Muy bien. Bueno. Y cuando yo te diga, te vas a dar vuelta. Bueno. Ahora, date vuelta. No, no, date vuelta. Para que algo va a pasar, ¿eh? Quedate tranquilo. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Se escapó. Se fue, ¿no? Se habrá asustado. Se arrepintió. No es si tenemos un arrepentimiento en vivo. Bueno, tenemos Samantha a reemplazo. Ahí está, mirá. ¿La ves? No quiere salir. Esa es ella. No te hago ningún chiste, ¿eh? Ajá. Fíjate su mano, su anillo. Si es una mano conocida, las manos tienen... Pero no te vas a dar cuenta, ¿no? Claro, no. Que no. Uñas largas. Uñas largas. Arregladita. ¿Querés preguntarle algo a la mano? ¿Y de dónde la conozco a la mano? ¿De dónde la conozco? Preguntale, ¿del colectivo? ¿Del colectivo? ¿Puede ser? Frío, caliente. Hacele alguna historia con la mano. No sé, decirle algo con esa manito. Es la primera vez que charlo con una mano, así que mucha... ¿Podés saludarlo? Mucho diálogo, ¿no? Ahí está. Un no, un sí. Más o menos. Más o menos, puede ser de modelaje. ¿Está triste la mano? Está bien. Podemos empezar con los títeres, ¿no? No, mejor te vendamos porque... Está difícil. Está difícil. Esperí, vas a venir acá, como hicimos al comienzo. Muy bien. Vamos a... Me gusta cuando hay que vender. Y él es un varón. Y ella le va a decir lo que siente. Me encanta. Bueno, encima no se puede... Viste que dijo que hay que ayudarlo a él, ¿eh? Agradecemos al Hotel Escalá por hospedarnos. Y ahora, ¿no te animás a declararle tu amor? Dale, animate. Mirá, si ellos se animan, ¿por qué no vas a venir? ¿Cómo tienen que hacer, Dakita? Tienen que entregar su corazón en el3ctv.com. También puede ser por WhatsApp. ¿Entregar el corazón en el3ctv.com? Entran, entregan el corazón, dejan sus datos y se anotaron. A lo mejor dejan los datos y después vemos si entregan. Perfecto. El WhatsApp es 11-376-1911. Hay líneas telefónicas también. 4-999-1331. Hay redes sociales, ya lo saben. Facebook, Ojos que no ven. Twitter e Instagram, arroba ojos que no ven, guión bajo, ok. También hay mucho contenido exclusivo en arroba el3ctv. ¿Y me averiguaste, Dakita, la sensación térmica? Mucho calor, mucho calor. ¿Y qué hora es? Porque estamos en vivo. Ah, 39 grados. Muy bien. Digo, la sensación de cada uno. Depende cuánto esté abrigado también, ¿no? Sin duda, por supuesto. ¿Y qué hora es que estamos en vivo? Son las 17 horas 19 minutos. Ay, qué lindo lo dice. Y ahora ella, ¿qué se siente estar vendado? Y sabiendo que hay una mujer que muere de amor, que debe haber varias. Ya sabes, no dijiste nada. Te hiciste el calladito y no me contaste nada. Pero debés ser un hombre muy requerido. Vos decís, no, soy tímido. Como que la... Tu seducción viene por ahí. Chicas, vengan a mí. Es que soy muy serio en el trabajo también. Muy serio en el trabajo. ¿Y en la vida? Muy formal, muy conservador. No, cuando una vez que conozco a alguien y empiezo a entablar relación, soy buena onda. No me cuesta mucho hacer sociales con la gente. ¿Cuál es la locura que has hecho por amor? La peor locura que has hecho por amor. Una locura. Y la verdad es que no hice mucho. ¿No hiciste muchas locuras por amor? No, en el colectivo nada más que, bueno, conocí a mi ex un día que se rompió el micro. Que, bueno, ahí... Pero eso pasó. Sí. Pero algo que vos hayas hecho, que no sé, no sé qué te puedo decir. Fuiste trotando, no sé, corriendo porque no encontrabas taxi, tenías que llegar, como en las películas, no sé, alguna cosa de esas. Bueno, sí, una vuelta, sí, tenía una cita y se me pinché el auto, no me acuerdo qué era lo que le había pasado. Y no, no tengo el crí que yo. Sí, no llegaba. Y, bueno, me tuve que tomar un colectivo, después llegué retardo, igual casi no tengo cita. Mirá vos, las cosas que ha hecho por amor. Ahora vas a sentir a ella que puede ser una linda locura que está haciendo por amor para acercarse a vos. Esta soy yo, ¿eh? Ah, bueno. Voy a tomar tu mano para que ella se conecte con vos. Y empieza a sentir muy suavemente, solo esto, suave. Bien. Es esa mano que viste recién, ¿eh? Ajá. Muy bien. Sí, eso es muy la verdad. Es la misma mano, ¿viste? No te miento. ¿Qué te dicen esa caricia? ¿Te gusta? Sí. Como que transmite amor. No, no transmite, se muere de amor. Se deshace de amor. Que de todo mi caída libre, creo en ti. Qué lindo. Me gusta. Siempre te gusta. No, hoy más. Hoy más. Sí. Y me gusta el amor, Gabriel. Si no, no podría ser el programa. Está muy bien. Qué lindo. Me gusta esta comunicación que están teniendo, porque en general la gente está muy nerviosa en este momento. Valentino, ustedes ya se entregaron. Se están conociendo, a pesar de que sí se conocen, ¿eh? Porque si no, sabías que la conocés, ¿no? Quedó claro eso. Porque si no... Sí, lo que no sé es de dónde. Lo que nunca pasó es esto que está pasando ahora entre ustedes. Que se acaricien así. Bien. Me gustaría que vos le acerques la muñeca. No voy a decir por qué, pero primero vamos a mostrar. A ver si podemos tener... Ahí está, ahí está su mano. Yo digo para él que escuche, pero ustedes que ven. Que él pueda acariciarte ahí. A ver, guíalo. Que es la muñeca. Ajá. Es la parte más sensible. Es muy particular donde vos en este momento estás acariciando. ¿Por qué? Porque es una zona cómoda. Es una zona, de hecho, con muchísimas terminaciones nerviosas y donde se siente el latido del corazón. Y entonces está él ahí. Y se siente el latido. Sí. Qué lindo. ¿Qué recomendaciones le das a él, Gabriel? A ver, dicen que, viste que se suele decir que la gente grande, como yo, no como él, él no es grande, nosotros dos somos grandes, él no. Pero que la gente grande es más prejuiciosa que la gente joven. Eso es una falsedad. En realidad, deshacerse de prejuicios lleva muchos años. En general, si hacemos memoria, somos más prejuiciosos de jóvenes que de grandes. Él está a la mitad de camino de sacarse prejuicios. Esto que le estoy diciendo lo va a entender cuando saque la venda. ¿Qué significa esto? Tratá de pensar como un hombre más desprejuiciado que lo que debería hacer a los 30 años. Muy bien. Ahí está, lo escuchó. Ya se soltaron, vení. Se soltaron. ¿Te gustó esta sensación de tener a esa mujer ahí diciéndote cosas lindas a través de sus manos? Sí. Sí, ¿no? Es agradable. La verdad que sí. ¿Querés sentirla de otra forma? Me gustaría verla ya. No, bueno, vamos para sí. ¿Qué otra forma tenemos para qué? Yo le voy a proponer a ella que le dé a él unos besos de sello. Y para eso vamos a necesitar... ¿De sello? ¿No me trajiste un sello? No, trajimos algo que ella va a reconocer rápidamente y entonces es eso que lo va a usar en el lugar. Ah, claro. Nosotros que estamos viendo entendemos. No entendés nada, pero ya vas a entender. Ya te lo vamos a explicar. Muy bien. Ella sabe, sabe perfectamente cómo se hace porque es una mujer y entonces no va a tener problema. ¿Y él qué va a sentir? ¿Va a sentir simplemente qué? Él va a sentir como si le estuvieran poniendo pequeños sellos en su piel. Y después cuando se saque la venda va a darse cuenta de qué fue lo que ella utilizó y cuáles son los sellos que le den. De cómo quedó sellado. Exactamente. Que en otras épocas y en otros momentos podían ser sellos de posesión o de incomodidad. Pero en este caso es nada más un juego donde le vamos a pedir a la dama que por favor ponga esa carita que ponemos a veces las mujeres cuando hacemos una selfie. Sí, eso mismo. Esa trompita de selfie típica. Y entonces exactamente que vayas hacia la mano de él y apliques el sello. ¿Cuál mano te parece? La otra mano, por favor. La otra. Ahí va. En el dorso de la mano. A ver si sentís el sello. ¿Se sintió? Sí. Quedaste sellado, ¿eh? Y ahora en el antebrazo, por ejemplo. Yo estoy muy tentado en que lo vayas sellando. Por ejemplo, si le corro un poquito la... Perdón, ¿puedo pedir un sello en especial? Por supuesto. ¿Puedo? Sí. Y después seguí. Pero cómo no. A mí me gustaría un sello. Ahí. A ver si te gusta este sello, porque hasta ahora no vi reacciones. Uy, qué lindo. Amo lo que dices, lo que callas. Amo tus recuerdos. Y quedó sellado, ¿eh? Amo tus olores. Se río ahí. Contame qué sentiste. Se siente muy suave, muy dulce todo. Muy suave. Yo me puedo permitir pedir otro sello personal en base a las historias que yo he leído toda mi vida. Dicen los cuentos rusos que los príncipes sellan la frente de las princesas. Y en este caso, la princesa va a sellar la frente del príncipe del cual está enamorada. Bel va a bajar un poquito la cabeza. Perdón, ¿puedo hacer un...? Porque tiene el tema de la venda. Le va a quedar como muy arriba. Entonces te lo vamos a disculpar. ¿Y en el pecho te gusta? A mí me encanta. Es un muy buen sello. Bueno, dale. A ver en el pecho. Podés abrirle un botón, ¿eh? No te creas que... ¿La dejás que te abra un botón? Sí, oí. Por supuesto. Se la va. Esa es virtud de nuna, tu soltura al perdonar. Bien. No dejas morir a nadie, vas sembrándonos ilusiones. Tú no sabes lo que cabe. No, sí, por favor. Nosotros estamos viendo la carita de ella. Pero es realmente maravillosa porque viste esas cosas que me imagino que ella habrá soñado más de una vez. Una vez con este momento, ¿no? Porque cuando alguien te gusta mucho o sentís algo fuerte, lo primero que haces es soñar el día que ojalá le puedas dar un beso, ojalá lo puedas tomar de la mano, ojalá puedas compartir un montón de cosas. ¿Qué se sintió, caballero? Es como con mucho amor todo lo que hace. ¿Ternura sería? Sí. ¿Todo suave? Bien. O sea que sin verla, sin saber quién es, ¿qué podrías decir de ella con lo poquito que has tenido contacto? Y que la verdad que me doy cuenta que sí siente cosas por mí. ¿En la forma en que te está tocando? En la forma... Sí, está muy suave, muy dulce. ¿Sentiste el sello que parte de su cuerpo era? Sí, todos. ¿Qué parte era? O sea, me estaba besando. Exactamente. Esa palabra quería que la digas. Sí. Muy bien, nosotros te vamos a ir ayudando, te vamos a ir dando pistas. Y la gente te va a dar una pista fundamental que es a quién se parece esa persona que tenés enfrente, esta mujer. Y va a haber una encuesta por Twitter donde vamos a tener tres candidatas. Mirá, vamos a ver primero acá, está la A para que la gente la pueda ver y ya empiece a votar. ¿En dónde, Daquita? En nuestro Twitter, arroba ojos que no ven, guión bajo, ok. A ver, déjame ver a mí. Yo ya tengo mi decisión, pero no voy a decir nada, ¿eh? Vamos a ver si la gente después le vamos a decir si piensan como yo o no. Vamos a ver, que voten nomás. Hay una encuesta, tienen la opción A, B o C, arroba ojos que no ven, guión bajo, ok, en Twitter. Clarísimo, muy bien. Hace mucho calor hoy, así que vamos a bajar un poquito la temperatura. ¿Te parece bien, caballero? Sí, está bien. Viste que yo te hablo a vos porque vos podés hablar, ella no puede decir nada. La sensación térmica tiene que bajar el muchacho. Ahí está, para eso entró Damián. ¿Cómo andás, Damián? Bien, esto viene bárbaro, ¿no? Un día como hoy, excelente. Fantástico. Entonces, vas a tener una sensación de frescura, de algo lindo. Vamos a pedir a vos que te acerques, que tomes uno de ellos. Un poquito más grande, me parece, ¿eh? Para lo que vamos a... Ahí está, perfecto, ¿ese te gustó? Muy bien. Y la vamos a dejar a ella, a ver qué hace con esto. Está pensando, ¿eh? Se tomó su tiempo. Ahí está tomando tu mano. No, ni mucho menos que tengamos tantas cosas en común. Es tu vida con mi vida. Fresco. Un complemento tan perfecto. ¿Qué es? Muy bien. Algo frío, hielo, puede ser. Es un hielo, exactamente. Agradable, ¿no? Sí. Bien. Mi amor, guardando este amor. ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué desnuras todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso. Y mi esperanza vuelve a nacer. ¿Te animás a tomarlo con la mano o pensás que te va a quemar? Vamos a ver, ¿eh? Si te quema, yo tengo acá la pincita, te lo doy enseguida. ¿Yo? No, a ella le digo. Ahí vamos. Qué frescura, ¿no? ¿Estás tomando algo fresco? Sí, está fresco. Fue tan fácil quererte tanto. A ella le da un poquito de vergüencita, me parece, ¿eh? ¿Te gusta a vos? Animala un poquito, a ver. Sí, donde quieras. No, 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 no. Todo tembló dentro de mí. El universo escribió que fueras para mí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba. Fue perderme el dolor. Te pasó en todo tuyo. Soy, 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 antes que no pasen más. Estoy bien, veo que tengo buena temperatura porque se está derritiendo rápido el hielo. Exacto. Ahora, quedate tranquilo porque en un ratito ella también te puede secar para que a él no se sienta incómodo, que le gote y eso. Ella te va a secar ahora. Como un bebé. Secar también es lindo, ¿no? Por caralho. Sí. De hecho, es muy lindo que te vuelvan en una toalla mullida después de bañarte, claro que sí. Limpita, por supuesto. Por eso, después de bañarte. Está muy embelezada secando, ¿eh? Muy delicada y muy femenina. Sí. Y él, mirá, mirá, habrá pensado, mirá el lío que estoy armando acá, ¿no? ¿Qué estás pensando? Contame un poco. Estoy pensando quién será porque la verdad que tengo una intriga. ¿Y qué más? Siento... ¿La estás pasando bien? La estoy pasando bien. Siento como mucho amor, mucha pasión en todo lo que hace. Mucha pasión, eso seguro. Más o menos, ¿me diste su altura? No, la verdad que... ¿Cuándo ya se acercó a vos? ¿Cuándo tocó su mano? Debe ser más baja porque me dijeron que me agache cuando me iba a poner el sello en la frente. Sí. Voy a poner tus manos en los hombros de ella. Fíjate si tiene cabello largo, cabello corto. Ah, ¿puedo empezar a examinar yo? Un poquito. Ya está. Listo. Bien, ya está, ¿eh? ¿Por qué? Ah, ya tengo que soltar. ¿Te vas a pasar? Ya era un masaje. Es la intriga. ¿Querés saber si tiene tacos o zapatillas? ¿Estás dispuesto a hacer una especie de... No, bueno. ¿Un palpeo? No sé si llamarlo palpeo. Pero bueno, de rodillas como a ver qué tiene puesto en los pies. Como viste cuando alguien le pide matrimonio en las películas que se arrodillan. Sería algo así. A ver, arrodillate. Y ella te va a acercar su piel. Sí. Ahí. Llévalo vos, ¿eh? Ayudalo vos. Ahí. Epa. Ahí un taco. Bien, sí. Hay un taco alto, ¿no? Tienen, taquito. Muy bien. ¿Y a vos te gustó ahí? Lo que noté, sí. Que tiene un lindo taco. Muy bien. O sea que a la altura que vos me diste recién le tenés que restar el taco y pensar si conocés a muchas mujeres más o menos. Esa sería una pista. Ay, qué lindo. Está chocha. A ver, ponete de espaldas. Te voy a pedir a ella que te haga un masajito acá. ¿Te parece así que relajante? Bueno, me envidia bien. Una parte linda. Unos masajitos. Están llamando un montón de hombres, lo están envidiando, diciendo, cómo me gustaría estar en ojos que no ven en este momento. Viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. Pero para ella, el único que existe es él. Que te voy a ver, que te voy a ver, que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a ver, que te voy a ver, que te voy a ver, que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Actividades diarias. Nuevo Metabolic Green, ahora con Kla, más té y café verde. Probalo. Mirá. Con el nuevo Metabolic Green y lo que haces cada día, vas a verte como querés. Tu vida cotidiana es lo que necesitas para verte mejor. Porque además de Kla, tiene té verde y café verde que te ayudan a reducir las grasas, a disminuir el apetito y a mantener tu nuevo peso. Metabolic Green, la alegría de verte bien. Qué bárbaro, ¿eh? Querés verla, ya estás cansado, ¿no? Del jueguito, del hielito, del... Soy muy impaciente encima. De los datitos, ya querés saber algo más, ¿no? La querés ver. Cada vez más intriga. ¿Puedes darle mucha bolilla a la astrología, leesle el horóscopo, no sé? Me gusta saber, pero no. ¿Me preguntás a las mujeres de qué signo son, por ejemplo? Sí, a veces. Bueno, ¿de qué signo es ella, Lucía? Ella es leonina y él es de Libra. Yo creo que es un buen combo porque, si bien no se asemejan porque no comparten el mismo elemento, ella necesita ser reconocida por el otro, hacer lo que quiere, tiene ese lado egocéntrico y yo creo que él acompañaría muy bien sus deseos, sus caprichos, porque Libra está todo el tiempo atento a las necesidades del otro. Así que vienen bien, ¿eh? Combinados. Otro dato es de Leo. Bueno. Muy bien. Ahora sí te vamos a sacar la venda. Te voy a poner de espaldas, que estarías frente a la cámara y ahora estás de espaldas a mí. Tomate tu tiempo para acostumbrarte. Ahí está. A la luz nuevamente. Samantha te va a ubicar. Ahí está. ¿Te va a arreglar? No, está bien ubicado ahí. Gracias, Samantha. De nada, gracias. Bueno. Qué bárbaro, ¿no? ¿Estás preparado? Sí. Me parece bárbaro. Date vuelta. Ah, ¿se escondió? Easy. No te acerques mucho, ¿eh? Quedate ahí. Ah, me tengo que quedar acá. No me das trampa, ¿eh? Ah, yo ya quería ver. Yo lo único que te digo es que ella está ahí. La mano ya la viste. Sí. ¿Querés ver una prenda de ella? Eh, a ver el... A ver. Pasame por acá una prenda tuya. Uh. Esta sería una prenda. ¿Esa sería una prenda de ella? Esta sería una... ¿Conocés a alguien que use este tipo de medio hacha? Mi abuela. Probablemente a mi abuela. No sé. Bueno, hay gente que se sienta muy cómoda. Muchas gracias. ¿Querés ver un poco del zapato que pudiste sentir el taco? A ver, asomame ahí. Zapato negro. ¿Querés ver un poco sus pies? A ver. Te muestro sus pies. Ahí está. ¿Te gustan? Son lindos. Y vamos a ver qué tiene puesto. Fundamental. ¿La mujer te gusta más pantalones o faldas, polleras? Vestidito. ¿Vestido te gusta? Sí. Vestidito suelto, apretado. Y ajustadito al cuerpo. Ajustadito al cuerpo. Voy a mostrarte qué tiene puesto. Se ven sus piernas y se ve ahí como una pollera, ¿no? Muy bien. Hasta ahí te puedo mostrar. ¿Eso solo? Eso solo. Pero ahora viene algo mucho más lindo que te vas a dar vuelta. ¿De vuelta? De vuelta, sí. Te van a poner de nuevo la venda. No sufras porque van a bailar de una forma muy linda. Porque no creo que hayas bailado lentos alguna vez vendado. Bien. Sabés lo que son los lentos, ¿no? Sí, sí. Me encanta. ¿Y los bailaste alguna vez así vendado? Vendado nunca. Muy bien. Ahora sí. Cuando quieran entonces la música. y vos lo vas a buscar a él, ¿vale? Lo vas a guiar. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Bendito Dios por encontrarlos en el camino. Bendito Dios por encontrarlos en el camino. Bendito Dios por encontrarlos en el camino. Bendito Dios por collaborations, bendito Dios por encontrarlos en el camino. Astar fe y compromiso y Semana asume al aire. Bendito Dios por recuperación Carlos B incredible. Bendito Dios muy buen año. Bendito Dios por confirmación el amigo. Y te va a lastimar, yo juro que te voy a amar hasta el final. Aunque no sientas mi mirada, aunque no estés al lado mío, no renuncio a este amor, mi corazón no se da por vencido. Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad. Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar. Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad. Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar. Hasta el final te voy a cuidar, nadie te va a lastimar. Porque ella te mira mucho, pero mucho la boca, ¿eh? Pero hasta que no llegue el momento de sí o el no, no podemos hacer nada. Es solo el deseo. Porque el que va a decidir sos vos, por supuesto, con lo que sentís. Es poco decir, que daría la vida por tu amor y aún más. Bien. Ya no me alcanzan las palabras, no. Para explicarte lo que siento yo. Y todo lo que vas causando en mí. El caballero está cariciero, ¿eh? Lo blanco y negro se vuelve color, todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me das como sin medir. Contame, yo te voy a ubicar a vos. Te voy a poner de acá, eso, así. Y para allá. Ahí, esa es tu posición. Bueno. Y ahora voy a... Yo quiero que bailen de otra manera, ¿viste? Pero contame antes, ¿qué sentiste? Porque vi como que de golpe tomaste como un brío, la apretabas, te la llevabas a vos, la acarizabas en la cintura. Estaba examinando a ver si por ahí podía tener más pistas. ¿Eso, las pistas o estabas disfrutando, che? Decime la verdad. No, quería conocer. Querías conocer, sí, claro. Es como que apareció la hormona por ahí, ¿no? Noté que no es un vestido entero, sino que está dividido. Al hombre le habla mucho la hormona, ¿no? Sí, un poquito. Un poquito, un poquito. Pero a ver, era lógico. Lentos, de fondo, bailando, es lógico. Ahora van a bailar, pero de otra manera. Así que te vamos a sacar la venda. Nuevamente Samantha te va a colocar y te va a sacar la venda. ¿Viste qué? No estás todo el tiempo con la venda. Va a sacar la venda y van a bailar de otra forma, pero la vas a ver. Ahora sí que la vas a ver a ella. Ahora sí. Esperá, ¿eh? Te va a ubicar Samantha. Ahí está. Perfecto. Estás bien, ya te acostumbraste a la luz, relajate, todo lindo. Bien. Perfecto. Date vuelta. Ponete acá bien en el medio, así la podés ver. Ahí, perfecto. Y pueden bailar. ¿Vos sos bueno así para bailar? Yo no soy muy bueno a bailar. Es un pasito así nomás, ahí. Sube, 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 sube. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero hacer tu ritmo. Es difícil. Perfecto. ¡Epa! La beso largo. La beso largo. Una silueta envidiable. Conmigo te hace bam, bam. ¿Sabes qué sabe? Basta buscando de mí, bam, bam. Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento de... Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y la cosa suena... ¿Vos podés bailar un poquito más? Ahí está. Eso. Baila con ella, dale. Conectate con la sombra. Divertite. Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y la cosa suena... Ra, 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 ra. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Tú quieres hookah, pásamelo 20. Tú quieres hookah, pásamelo 20. Tú quieres hookah, pásamelo 20. Si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres hookah, pásamelo 20. Tú quieres hookah, pásamelo 20. Tú quieres hookah, pásamelo 20. Si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera. Si no, te voy a hacer tu lío. Es que mismo, ¿qué fue? Muy bien. Pasa la manguera. Un momento, bajamos la música. Espera, ¿eh? Bajamos un poquito la música. ¿Qué pasa? ¿Que no bailás? No, es que estoy tratando. No puedo sacar. Atrás de cámara es una fiesta. Están descorchando, no sé qué cosa. Y vos ahí, duro, tieso, mirándola. Estás muy intrigado en saber quién es. Muy intrigado. Yo necesito que, yo sé que estás intrigado, pero necesito que en este momento te diviertas un poco vos también. Y te relajes. En un momento te mueves bien. No es mucho lo mío el baile, pero... No es mucho. Pero vamos con otra música final. Y este sí, el último baile para ustedes dos. Y disfrutalo. Vamos, disfrutalo. A ver, mirá para allá. Ahí está, baila la cámara. Ahora ahí, mirá. Y ahora el panel. Ahí, ahí. Al panel. Mirá, me anuncia cómo se enganchó, ¿eh? Baila con Paola ahora, también. Con Gabriel. Mirá, date vuelta. Mirá la fiesta que hay ahí atrás, mirá. Mirá. Vamos a bajar la música. Hacele un gestito con lo que sientas, con tus manos, que se ve tu sombra. Ahí no se ve, trata... Eso. Mirá qué lindo. Corazón. Mándale un besito, si tenés ganas. Saludalo, mándale un beso. Lindo, ¿eh? Mirá, mirá cómo se puso tímida, ¿ves? ¿Ves cómo hace con los hombros? Pero no te muestro más de ella, porque la gestualidad es algo muy particular de las personas. Ponete de perfil para que veas su rostro. Ahí está. Más no te puedo mostrar. Ahora sí. Bueno. Volvés ahí. Bastante, ¿viste? ¿Tenés alguna idea de quién puede ser? No, la verdad que... ¿No, seguro? Todavía me complica. De verdad que te... Mirá, ¿conocés muchas mujeres con el cabello tan largo? Y conozco mucha gente por el micro y por lo del modelaje. Ajá. La verdad que sí. Pelo largo. Sí. Delgada. Delgaditas. Que se muevan así. Que hagan así con los sombritos cuando te miran. Muy bien. La carta de ellos dos. ¿Cómo combinaría en el caso de que él diga que sí? Es interesante verlo porque él tiene Marte en Virgo y ella Venus en Virgo. Hay algo donde él desea de una manera muy correcta, se lo ve siempre ahí como impecable. Y ella le atrae lo correcto. Es impresionante. Entonces ahí combina muy bien. Y al mismo tiempo él tiene Venus en ocho y ella Marte en ocho. Entonces hay algo ahí de la seducción y del deseo que está muy ligado a lo intenso, a lo profundo. Hay como una mezcla de ser correctos y al mismo tiempo intensos y profundos. Y en esa combinación van muy bien juntos. Gabriel, ¿vos qué le dirías a ella? A ver, que lo que está haciendo está perfecto porque él no puede apartar la mirada de ella hasta ahora. ¿No es cierto? De hecho vos casi te peleás con él para que se pusiera a bailar. Y él está en una duda en no puedo apartar la mirada de ella, no puedo apartar la atención a sus carizas hace un rato con Paola y muy intrigado por averiguar quién es. Ahora, la pista que te daría es, ella tiene características particulares que hacen que es muy atípica al resto de las mujeres. Deberías haber sacado ya algún par de datos de ella. Vamos a ver si hay coincidencias entre ustedes y a partir de estas coincidencias también puede ser que algo te suene porque vos vas a contestar. Ella ya contestó y por ahí, no sé, te viene una imagen a la cabeza. Tenés que comprarle ropa a tu pareja pero no te acordás su talle. Momento, ¿a qué momento? ¿Qué haces? A, le preguntás y listo. B, compras a Ojo si total puede cambiar la prenda. O C, le regalás un voucher y que se compre por su cuenta. Compraría a Ojo. ¿Comprarías a Ojo? Sí. ¿Mirá? ¡Hay coincidencia! Tu mejor amiga o tu mejor amigo sale con un chico o chica que te cae mal. A, se lo comentás a él o a ella. B, no decís nada para no meterte. C, haces todo lo posible para que él o ella la deje. No se lo comentaría. ¿Mirá? ¡Hay coincidencia! Está saliendo con alguien hace muy poco tiempo y de repente te dice, qué momento, te amo. ¿Qué respondés? Yo también te amo, te aprecio, o gracias. Yo también te amo, le diría. ¡Ay, coincidencia! Vas contando, ¿no Gabriel? Gabriel, todo coincidencia hasta ahora. Sí. No te me distalgas. Perdón, no me pediste que cuente ahora. Pero vos sos mi secretario. Perdón, tenés razón. En una primera cita, la otra persona pide flan para el postre. A, pedís otro flan para vos. B, decís que no querés comer tanto. C, le robás un pedacito de su flan. Le robo un pedacito. ¿Le robás un pedacito? Pero, acá no hay coincidencia. Ella pide otro flan para vos. O sea, no quiere que le toques el de definitiva. Es bastante egoísta con los dulces. A tu pareja le gusta leer antes de dormir. ¿Qué momento? A, no te molesta, vos igual te dormís rápido. Te puede pasar un tren por encima que no te das cuenta. B, le pedís que lea en otro momento. C, le haces caricias mientras lee para que te preste atención a vos. Le haría caricias. ¿Le haces caricias mientras lee para que te preste atención a vos? Sí. ¿Mirá? ¡Hay coincidencia! Tu pareja... Todo coincidencia menos el tema del flan. Vamos a tener que hablar del tema de la bolosa que es esta chica. Tu pareja cree en extraterrestres. Y bueno, ¿qué va a ser? Cree. Dice, el universo es tan grande, ¿por qué no? ¿Por qué no? A, vos también. B, te parece una pavada. C, te subís a tu nave y te la llevas. Me la llevo. ¡Mirá! ¡Ay, coincidencia! ¡Ay! No se ríen, pero está buenísimo. Se la lleva. ¡Ay, luna llena! ¿Invitás a tu pareja a verla desde el balcón? B, le propones ir al planetario. C, ¿qué te importa la luna? La miraría del balcón. La mirarías desde el balcón. Sí. No hay coincidencia. Con el flan bien, pero a ella, la luna, la verdad, no le importa nada. En una primera cita, la otra persona te dice que es vegetariana. A, van a un restaurante en el que pueda comer sin problema. B, le cocinás, qué sé yo, algo rapidito en tu casa. C, cancelás la cita y te vas a una hamburguesería. No, la A. La A, van a un restaurante en el que pueda comer sin problema. Mira. ¡Ay, coincidencia! O sea, que vienen dos nomás, ¿no? Hasta ahora vienen dos de nueve. Bien, y andán y analizándome, por favor. No me abres así, Gabriel. Sí, ¿cómo? He comido tranquila. Sí, la estoy contada. El amor es un búsculo. A, hay que ejercitarlo mucho. B, cada tanto se desgarra. C, si lo dejas como está, sigue funcionando igual. A. Hay que ejercitarlo mucho. Mira. Hay coincidencia. Y esta es la última, señoras y señores. Cuando vas a subir a un colectivo o al colectivo. A, dejás que tu pareja suba primero. B, subís vos primero porque no te gusta quedar colgado en la escalera o colgando en la escalera. Ni loco te tomás un bondi. La dejo que suba primero. ¿La dejás que suba primero? Sí. Acá va a haber un problema porque ella también. ¡Ay, coincidencia! Muy bien. Depende de las coincidencias o no, Gabriel les va a decir algo. A ver, primero la última me llamó la atención. Ella es la mujer. A ver, corazón, si vos estuvieras subiendo un colectivo, estás con él, ¿dejarías que él suba primero? No. Subís vos primero. No puede hablar, ¿eh? No, no podés hablar. Digo, pero me parece que ahí hay un error de interpretación en la pregunta. Porque lo lógico es que tiene que ver con los roles masculino y femenino. Después, los únicos que no coincidieron de 11, solamente en 2 no coincidieron, así que tienen un 85% de coincidencias. Y en la comida, evidentemente, ella ama mucho, pero no te metas con la comida y con los dulces, en ese tema. Y después lo otro me parece que era tener... ¿Podríamos decir algo como más, no sé si decirlo, pero como más aniñada? Caprichosa. Caprichosa y aniñada. Es una nena caprichosa con respecto a los postres. Con respecto a los postres, es una nena que no creció y muy caprichosa. No le toques su danonino. ¿Paola? A ver, yo creo que han tenido coincidencias en un montón de cosas interesantes. Entiendo que hay gente que con la comida puede ser diferente, pero que en realidad tampoco hace al hecho. Porque uno puede comer o no comer y cuando conoce a la otra persona puede convidarle tranquilamente. Así que no hay problema, pero todas las otras coincidencias han sido de los más interesantes. Pensamos muy parecido con Paola en este caso, ¿eh? Y ahora te vamos a dar más pistas y viene la caja del amor. Damián es el encargado de traer el jugo, el jugo del amor, la caja del amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando ahí, vendado? La estoy pasando bien, estoy disfrutando mucho. Me alegro mucho. Me alegro, la verdad, que la estés pasando bien, que no haya sido un momento malo para vos. Te voy a poner una pista en la mano y me vas a decir qué es y qué tiene que ver con esa mujer que tenés enfrente. Es un patín. ¿Es un patín? ¿Qué tendrá que ver con ella? Debe patinar. Debe patinar. Muy bien. Ojo con la deducción de este muchacho, ¿eh? ¿Conocés a muchas mujeres que patinen? ¿Que sepan patinar? No muchas, pero sí, conozco. Ajá. Chicas que patinan. Voy con la pista número dos. ¿Acerco a tu mano? ¿Qué es? Podés olerlo, ¿eh? Un plato. Es un plato y un... Chocolate. Es un chocolate. ¿Y qué forma tiene ese chocolate? Es una tableta, sí. Podría ser. ¿Qué tendrá que ver el chocolate con esta mujer que tenés enfrente? ¿Es dulce? Sí, es dulce. Sí, ¿por qué no? ¿Qué más se te ocurre? ¿Te saco el plato? No sé si querés comer un poco de chocolate. ¿Te dio ganas o qué fe? No, está bien, está bien. Muchos nervios, ¿no? Para comer ahora un chocolate. Vamos con la pista número tres. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Eso que se tira y vuelve? Exacto. ¿Qué se llama? Boomerang, ¿era? Boomerang. Perfecto. ¿Y ahora el Boomerang se usa para? No tengo idea. Es un juego. Es un juego y además es un... Ah, ¿tornología? Ah, ¿qué más? ¿Tornología? Ah, el del Instagram. Es más caro. Sí, sí. Sí. ¿Y ahí? Se hace muchos Boomerang. Sí. Todo el mundo se hace ahora. Ahora hiciste muchos Boomerang con muchas chicas. Ah, ¿que yo haya hecho? Sí. Y no muchas, pero sí. No muchas, pero sí. Tengo muchas amistades. Ajá. Muy bien. Ahora vamos con otra pista. Te voy a acercar y me vas a decir de qué se trata. Es una pinchita sin... Es una pinchita, podría ser lo que... ¿Qué más? No sé si es vincha la palabra. ¿Una corona? Es una corona, exactamente. Es una corona. ¿Conoces, no sé, alguna reina? Y sí. Chocolate. Chocolate. ¿No? Me agarró toche. ¿Querés agua, Andrés? No, no, quiero chocolate. Permiso. Y vamos con otra pista. Y esta, ojo, porque es una pista muy, pero muy importante. Vamos a ver, ¿qué sentís? Viento. Viento. A ver, ¿qué sentís ahí, más suave? ¿Qué es algo más suave que el viento o qué puede ser? Algo más suave que el viento. Una brisa, sí. Oh, 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 Dios mío. Bien. Vamos entonces con la pista... Se agarró la panza, ¿eh? Se puso nervioso, se puso nervioso. Vamos con la pista número seis. Tomá. ¿Qué es? ¿Un CD? Un CD. A ver, abrilo, a ver. Este tema musical... ¿Dónde lo usan? Después ya está, no sé si, a darte más datos, ¿no? Y no adivinaste nada ahí, ¿no? Tengo sospechas, pero se redujo, pero con certeza no, sí. Sí, sí, pero fue muy claro. Como la verdad que desde todos los que vinieron, sos el que más, más, más enganchó todas las pistas. Tenés una mente muy, muy deductiva. Podría ser Sherlock Holmes tranquilamente. Ahora vamos con la pista de la gente. ¿Te acordás que te dije que había votado la gente tres parecidos? Y salió uno, una de ellas, que la persona que tenés enfrente se parece a... Moana. ¿Moana? ¿Moana? ¿La tenés a Moama? ¿Moana? ¿Moama? No, no, no creo que no. ¿No? ¿No? ¿No tenés idea? No, ni idea. Nada. Es un dibujito animado, te puedo decir. ¿Ah, es un dibujito? Sí. Es muy parecida ella a un dibujito animado. Y más como está peinada hoy, ¿eh? Muy parecida. Bueno, no, está bien por lo menos, pero ya bastante te diste cuenta de quién es, me parece. Tenés una idea, ¿no? En esa idea que vos tenés, porque fuiste muy brillante sacando las conclusiones, lo que te voy a pedir es que no me digas nada, pero que sí vayas pensando, porque ya en un ratito te voy a sacar la venda y vas a tener que decidir si sí o si no. Y te puedo asegurar que fácil no va a ser. ¿Por qué? Porque nunca es fácil. Primero porque no sé lo que vos tendrás en tu corazón, cómo estarás vos. Y cuando la veas, qué es lo que a vos te va a pasar, porque ella es mujer, se la jugó, se te está declarando delante de todo el mundo y va a esperar un sí, que sería realmente lo más divertido, y un no, que puede ser lo más difícil. Vamos a sacarte la venda ahora, en un ratito. Ya venimos. Y ahora sí, ahora sí, esa mujer que tenés enfrente, que puso todo, que lo que sientes es tan poderoso, como para animarse a venir acá, sacar su corazón si querés y mostrártelo delante de todo el mundo. No lo hace cualquier mujer, no lo hace, y ella es muy especial, tiene características muy especiales. Y lo que siente es súper poderosa. ¿Esto qué quiere decir? Es un poco describirla a ella, no te estoy diciendo nada. Vos estás acá, me imagino que también con ganas de que pasen cosas lindas en tu vida, que puedas abrir tu corazón, tu mente, y que vengan buenos tiempos en el amor, más allá de que cuando la veas digas que sí o que no. Porque solo vos, o sea, sos el dueño de lo que sentís, por supuesto. No vas a decirle que sí a una persona simplemente porque estás acá, lo tenés que decir porque lo sentís. Y decirle no también es ayudarla, porque si vos realmente sentís que es un no, ella al principio puede ser duro, pero después ella puede mirar para otro lado y quizás encontrar a alguien, a otra persona. Esto es lo que va a pasar. Te vas a sacar la venda, te la va a sacar ella. Te vas a tomar el tiempo de unir todo lo que sentiste acá en el programa. Nos hemos divertido. La pasaste bien, ¿no? La pasé bien, sí. La pasaste bien. ¿Y qué opinás? Porque vos me dijiste, ¿viste cuando yo te pregunté, te gusta que te conquisten las mujeres? Y vos me dijiste, sí, soy tímido, me gusta. ¿Esto te gustó? Sí, me gustó, la pasé bien, disfruté mucho. ¿Te gusta que una mujer sea tan valiente? La verdad que sí. Debe tener bastante coraje para venir y declararse así adelante de todos. Muy bien, ahora yo te voy a colocar de espalda. Porque ella va a sacar la venda y te recuerdo que a partir de ahora no van a hablar más, se van a mirar. Solamente cuando yo te diga te das vuelta. Es ella la que te está sacando la venda. Se viene el momento de sí o el no. Habituate, mirame a mí, habituate a perfecto. Si querés acepta así acá, para sacarte la marquita. Te pido que vayas para atrás. Gracias, Samantha. Yo creo que tenés una idea de quién es. Eso es lo que yo creo. Porque fuiste muy rápido con las pistas. Y la verdad que cuántas mujeres conoces con las características que viste en las sombras de ella, ¿no? Vos me dijiste muchas, no sé si muchas. Cuando te diga ya, todavía no te vas a dar vuelta. Mucha suerte. En este momento se pone muy nerviosa. Pero la vas a mirar con lo que ella siente. Y no van a hablar. Muy bien. Date vuelta. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no. Pero hay algo en tu forma de mirar que me dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. Te quiero que te quiero decir y no me animo. Te quiero que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. No le bajes la vista. No le bajes la vista. Mirala todo el tiempo. No pienses tanto. Mirala simplemente. No le bajes la vista. 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 Desde que llegaste a mi vida supe que iba a ser para bien. Me regalaste una amistad hermosa, sincera. Pero hoy estoy acá para decirte que me enamoré, que me enamoré y que no hay vuelta atrás. Que me cuesta mucho a mí mostrar mis sentimientos y hoy vine acá, adelante de todos, a decirte que me dejes hacerte feliz. Yo sé que soy más chica que vos, que vos sos más grande que yo, pero para mí la edad no, no es nada. De verdad quiero hacerte feliz y si sentís un poquito de lo que yo siento, que me des la oportunidad. Solo mírense. Brisa, cerrá un poquito tus ojos. Relájate. Estás muy nerviosa. Tranquila. No sé qué te va a decir él, pero lo que sea va a estar bien. Lo que sea que tenga que suceder, va a estar bien. Míralo de nuevo y vuelve a decirle algo. Te amo. Y me gustas muchísimo. Te amo de verdad. Estás a seis pasos de decirle que sí o que no. Tranquilo. Pensalo. Aunque sé que los sentimientos, bueno, a veces se piensan, a veces se sienten. Se sienten más que se piensan. Y mientras ellos se miran, a vos te digo, dale ese beso que tanto espera. ID Makeup, cosmética profesional. Bien. Te voy a pedir que des un primer paso. Ahí nomás. Y hay un mensaje para vos. Hola, amigo. Te deseo lo mejor del mundo. Me alegra que estés apostando de nuevo al amor. Y nada, vos sabés que te lo merecés. Y nada, este es tu momento. Así que aprovechalo. No lo dejes pasar. Te quiero. ¿Quién es? Un amigo. ¿Un amigo tuyo? ¿Cómo se llama? Marco. Sí, es modelo. ¿Es modelo también? Nos conocemos hace bastante. Agradecele el mensaje que haya estado presente hoy. Sí, le agradezco. Le mando un beso grande. Gracias por haber mandado el mensaje. Muy bien. Te voy a pedir que des un paso más. Hasta ahí. Te voy a pedir que desvaneca en mi boca. Yo estoy permanente en mi boca. Espero que hoy hable tu corazón. Te quiero mucho. Decile algo a tu mami. Que la amo. Que es todo lo que tengo. Y que gracias por estar siempre conmigo. Con ese mensaje ella está con vos en este momento. Y estoy segura que si hay un sí, va a compartir alegría. Y si hay un no, seguramente te va a sostener también. Y te va a ayudar a mirar para otro lado, si es un no. Yo sé que sos muy joven y si hay un sí, parece que, no sé, se construyen castillos en el aire de así, torres de cristal por tu edad. Y si te dice que no, parece que todo eso se va a derrumbar. Y nada de eso es cierto. Ni hay castillos en el aire, ni todo se derrumba. Así que tranquila. No sabemos que va a contestar él. Vas a dar un paso más. Y ella te va a dedicar un tema. Vamos a escucharlo. Me diste un beso y te confieso que hay, 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 hay. Tan solo era un segundo, me devolviste el mundo. Por eso quiero más, quiero más, quiero más. Sin tu mirada, ay, 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 sin decir nada. Ay, 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 sin decir nada. Me dejas de callar, perdida enamorada. Un tema de Tini y Suescel. Le mandamos un beso. Y no se saquen la... Mírense. Por favor, no miren hacia abajo. Tranquilos, mírense un poquito más. Estás tan cerca de ella. Y ella de vos. Te recuerdo que el sí es un beso en la boca y el no es un beso en la mejilla. Mirá cómo te mira cuando dije que no. Ay, Dios mío. Hay un mensaje también de video para vos. Para el caballero. A ver. Para mí. Para vos. Vamos a verlo. Ahora no es una suerte porque la verdad que con todo lo que pasaste, muchos años de sufrimiento, verte bien y verte feliz, para mí es lo mejor, ¿no? Después de tanto sufrimiento. Así que, bueno, mucha suerte y espero que sean felices. Te amo. Tirón, que sean felices sin saber. Mi hermana, sí. Una genia, le mando un beso. ¿Qué significa tu hermana en tu vida? Y la verdad que bastante. Es como mi segunda madre. Sí. Toda una vida con ella. Así que, si me dé un consejo y que esté, quizá haya animado a mandarme un video. No, no me lo esperaba. Muy bien. Uf, no sabe lo difícil que es estar acá, ¿eh? En este momento. Mírense un poquito más. Te está hablando con esos ojos, ¿eh? Ella te va a contar un defecto, a ver, contame un defecto tuyo. A él, va. A mí no, a él. Que confío mucho en las personas. Muy rápido. ¿Eso sería un defecto? Sí. Y te desilusionas rápido por lo que estás diciendo. Sí. ¿Y una virtud? Que... Que si te amo, te amo con todo. No me importan defectos. Ni nada. Y llegó el momento del sí o del no. Llegó el momento del beso. Llegó el momento en el que vos vas a decidir qué vas a hacer. Si vas a intentar algo con ella, por lo que sentís, por supuesto. O si le vas a decir que no. Entonces, sin hablar, con un beso, un piquito sería en la boca, si es sí, y en la mejilla, si es no. Cuando quieras. No me importan. ser el que te ama, ni nos toca hacer juntos la cama, ni dar cuerda a este reloj, en esta luna no coincide en nuestros universos, no podemos escribir un verso que describa nuestro amor, tenemos una amistad que la verdad es hermosa, compartimos muchas cosas, tenemos muchas cosas en común, pero no sé, quizás seguramente me arrepienta, pero no quiero que queme etapas tampoco. El tema de la edad. Bueno, ahora se van a quedar charlando entre ustedes, tranquila, tranquila. Nosotros nos despedimos, nos despedimos porque mañana tenemos otra historia de amor, hoy no pudo ser, pero mañana quizás sí. Chao, hasta mañana y si tienes amor que no sea nada.